Hola que tal amigos de YouTube espero que se encuentren bastante bien mi nombre es Elías Uribe y bueno pues perdonen un poco la mala calidad de audio pero bueno la vamos a solucionar en unos cuantos minutos porque bueno como bien saben me quedé sin interfase por dos meses por casi dos meses entonces pues bueno pues decidí adquirir obviamente esta belleza de interfase de audio que voy a hacer Bueno sé que para su categoría y para su precio o sea tiene bastantes ventajas que podemos conseguir pues solamente con ella y bueno pues decidí comprarla obviamente por algunas cuestiones tanto de economía así como también pues bueno quise comprar una decisión que se amoldara mejor a mi trabajo y también a mis circunstancias y también algo que también me ayudara muchísimo a poder trabajar algunas cosas y algunos tutoriales mucho más avanzados con ella entonces pues bueno aquí les presento lo que viene siendo la Beringer Euphoria UMC 400 404 HD confieso que ya la abrí pero nada más para checar que estuviera todo completo no pero bueno vamos a abrirla a continuación ahorita ando grabando esto con este con el audio de la webcam con el micrófono de la webcam de hecho perdonen de hecho ahorita voy a volver a usar este micrófono y bueno podemos encontrarnos aquí en la caja lo que viene siendo pues manuales este un sticker que lo voy a pegar en una puerta por ahí para entretenerme un rato y pues también tenemos lo que viene siendo pues lo más importante que viene siendo aquí la interfase de audio que bueno la verdad se siente pesada o sea de hecho se siente más pesada que la Scarlett que yo tenía antes porque bueno como bien saben la Focusrite Scarlett 2 y 2 que tenía se quemó pues bueno vamos a checar obviamente esta se siente más pesada se siente obviamente algo de muchísimo mejor calidad vamos a ponerla por aquí un ratito y vamos a ver lo que viene siendo la otra caja ¿no? que viene siendo esta y vamos a checar obviamente lo siguiente podemos encontrar este cable que es el cable de USB para poder transferir los datos de audio y también tenemos un pequeño adaptador para conectarlo ahí a corriente eléctrica y también tenemos aquí este el adaptador este que le da la alimentación de corriente eléctrica ¿no? porque bueno he de decirles que esta es una interfase de audio de cuatro canales ¿no? entonces pues bueno por esa misma razón pues quise buscarla y quise buscar una opción que se amoldara un poco más a mi presupuesto que no era tan amplio pero si quería buscar algo que me diera este algo muy bueno de forma temporal para trabajar pero también que me permitiera hacer muchas más cosas que las que yo podía antes hacer con la Scarlett ¿no? entonces vamos a conectarla a corriente vamos a preparar todo ya tengo aquí abajo lo que viene siendo pues un regulador de corriente eso es lo que yo les recomiendo cuando ustedes trabajen con cualquier tipo de interfase que tengan un regulador de corriente para la computadora porque de por si hay interfaces que son de muy mala calidad que se queman luego luego como la Scarlett este como las Scarlett que de plano no se la recomiendo para nada pero bueno vamos a ponerla justamente por ahí ya está ya tenemos ahí lo que viene siendo esto y por último vamos a abrir con el cuchillo con el cuchillo mágico de los unboxings del canal vamos a abrir lo que viene siendo esto la Behringer esta huele chido ¿eh? lo que me gusta de comprar así cosas nuevas es que el olor la emoción y todo yo sé que hay interfaces de audio mejores sé que hay cosas más caras pero esta me va a servir muchísimo para lo que hago ¿no? y tiene su gel de silica este gel silico y para evitar humedad y bueno ahí tenemos tenemos en mano lo que viene siendo la Behringer o sea se siente una textura muy buena creo que esta es de aluminio la verdad se siente de muy buena calidad muy buena construcción los knobs se sienten muy sólidos muy estables no se ven nada flojos y bueno vamos a en este mismo momento a conectarla a lo que viene siendo la computadora vamos a estarla calando un ratito porque bueno vamos a estar también haciendo unas cuantas pruebas ¿no? de ella y vamos a explicarles a fondo lo que viene siendo las características de esta interfase de audio entonces vamos a probarla a continuación ok me están escuchando a través de la Behringer Euphoria umc404 hd la verdad es que honestamente apenas en primeras impresiones pues bueno la verdad es que si me costó como que un poquito de trabajo adaptarme un poco más a ella sobre todo en la forma en la cual este se debe configurar y todo porque bueno habrá uno que otro problema que a lo mejor te llegues a encontrar pero no es nada que no se pueda solucionar de hecho ya agarre algunas mañas algunos hacks que yo puedo utilizar para tratar de resolver los problemas que a lo mejor pues bastante gente como que creo que puede llegar a batallar un poco con esta interfase desde un principio pero bueno los estaré compartiendo en próximos videos ya que bueno casi la gran mayoría de problemas que se llegan a tener con esta interfase son ni más ni menos que problemas de configuración sobre por ejemplo de que si la voz te suena como robot etcétera y este tipo de cosas pues ya las pasé las acabo de pasar y bueno pues gracias a dios las pude arreglar ya pude más o menos encontrar algunas soluciones que próximamente les estaré compartiendo en futuros videos y bueno pues bueno vamos a ver este obviamente pues qué tan limpio es el sonido de la beringer euphoria ums 404 hd y bueno pues lo primero que yo te voy a recomendar es que la configures en los primeros dos canales si es que únicamente vas a grabar con uno o dos micrófonos no en caso de que tú vayas a utilizar como tal todos los canales configura obviamente ahí con todos los canales no entonces ese sería un pequeño tip que yo pues debería de dar que creo yo que sería pues un hack que a final de cuentas también muestra una pequeña desventaja que llega a tener esta interfase de audio y bueno vamos a ver ahí en no ves obviamente cómo es que la tengo configurada porque bueno como puedes ver aquí tengo configurada como tal aquí en propiedades en no ves lo que viene siendo la beringer solamente necesito configurar los primeros dos este canales porque bueno si configuro los cuatro como que si llego a tener un poco de problema porque no tengo nada conectado ahí si tuviera pues como tal los cuatro micrófonos conectados pues ahí le damos sin broncas no entonces este le vas ahí a aceptar pues como puedes ver está en 0 decibelios es decir que todo el sonido que estás escuchando es 100% real el micrófono que estoy utilizando es el akgp3s un micrófono dinámico que la verdad me gusta mucho siempre ya tiene casi un año que lo he usado y está igual intacto como el primer día y bueno vamos a escuchar qué tan limpios el sonido vamos a probar en la calidad del preamplificador midas y bueno pues les pido que usen audífonos para que escuchen tal cual como es la calidad de limpieza del preamplificador midas que tiene esta euforia umc 404 hd muy bien la verdad es que el sonido que tiene la interfase es bastante bueno no es este 100% cristalino pero la verdad es que me sorprendió bastante en el sentido de las funciones que tiene porque tiene funciones bastante avanzadas obviamente para su categoría para su precio que también tiene y bueno pues vamos a utilizar también otra función importante que tiene aquí que es el pad atenuador de decibelios el cual pues bueno si yo lo activo pues como tal me corta un poco los decibeles como puedes escuchar pues bueno como que se escucha un poco más este más quedito entonces cuando lo activo pues se vuelve a activar o se aumenta obviamente un poco más la ganancia entonces esta función es bastante buena y esta interfase de audio tiene también una gran ventaja porque puedes microfonear sin problema algunos instrumentos que suelen ser de un sonido bastante grave como por ejemplo baterías acústicas sofones trompetas trombones prácticamente instrumentos de viento en general y de percusión que sabemos que son instrumentos que siempre este en cuanto a rango dinámico suelen ser bastante ruidosos es una interfase de audio de cuatro canales obviamente tiene su maña tiene su truco para configurarla y para no tener ningún problema ahorita ya le agarre obviamente un poco la maña obviamente esto son canales combo son cuatro podemos conectar tanto cables xlr que son los que pues si o si deberíamos de utilizar para micrófonos dinámicos o de condensador da lo mismo es el tipo de cable indicado y también podemos utilizar cables de línea de cuarto de pulgada tanto ts como trs los trs son para señales de línea en las cuales no necesitamos utilizar el preamplificador que ya viene integrado en la interfase señales de línea que hay pues bueno teclados celulares este cualquier otro tipo de dispositivo electrónico pianos eléctricos sintetizadores etcétera no y lo que viene siendo señales este pasivas ts pues en este caso necesitaríamos ya usar un cable de instrumento de un cuarto de pulgada que es un cable no balanceado porque son señales de audio pasivas no en este caso nos referimos a guitarras eléctricas guitarras acústicas electroacústicas no este de pastilla o bajos eléctricos no que necesitan cierto grado de impedancia más aparte de ello pues también la preamplificación porque recordemos que este tipo de instrumentos pues tienen integrados micrófonos y por lo tanto necesitan esa impedancia esta pequeña corriente eléctrica para que puedan funcionar como debe de ser no entonces pues bueno aquí tenemos ahí los modos tanto de línea como de instrumento pues bueno una funcionalidad que es bastante buena bastante útil esa es la gran ventaja que yo le veo a esta interfase de audio el pad atenador de decibeles que como le dije pues es una gran ventaja vemos ahí los botones los knobs que se sienten pues bastante firmes bastante sólidos igual de hecho yo tuve una focus ride scarlet y la verdad es que la scarlet me estuvo dando pues se sentía bastante floja la verdad no se sentía como tal como una interfase vamos hecha de calidad no y la verdad es que berringer en este caso si la hizo bien para su categoría y para su precio o sea no se siente tanto como un aparato de juguete se siente como un aparato bien construido bien hecho que nada que ver con la web 2 y de plano si tienes la web 2 y quieres aventurarte a comprarte una interfase de mayor categoría definitivamente yo podría recomendarte esta sin ningún problema tiene sus mañas tiene sus trucos pero pues hay que aprenderlos y pues te puede funcionar bastante bien tiene dos luces obviamente en cada uno de los canales que son tanto la roja que es para indicar si la señal está saturando entonces cuando satura pues obviamente se siente un poco más fuerte se escucha ya esté fea no con mucha distorsión en cambio pues cuando veas esa luz encendida tienes que bajar correctamente lo que viene siendo la ganancia en cambio la luz verde lo que te está indicando es que ya te está entrando señal de audio no entonces eso es lo más básico tenemos ahí este otro no que viene siendo el de mí no yo te recomiendo que lo dejes en punto medio porque porque vas a poder escuchar tanto la señal de audio de entrada así como también la de salida de una forma pues prácticamente 50 50 no o sea si quieres escuchar únicamente la señal de entrada pues le das totalmente a la de in cambio pues se te dirige solamente giras la perilla hacia la derecha cuando quieres escuchar obviamente tu señal de salida no de lo que escuchas en la computadora entonces ésta lo puedes revertir en estéreo de mono a través de este botón por ejemplo si tienes monitores de estudio yo te recomiendo que los dejes en estéreo y lo que viene así este esta perilla que es la salida principal está pues obviamente pues ya tiene que ver ya con cuestiones de que si estás trabajando con monitores de estudio no esa interfase es perfecta para home studio si la verdad es que si es bastante buena suena durísimo suena bastante bien con monitores de estudio yo que ahorita tengo la oportunidad de tener monitores de estudio pues bueno tiene muy buen volumen vamos no súper fuerte pero sin volumen bastante bueno y controlado para el contexto en el que es no y bueno pues tenemos ahí este foquito rojo que es de in y el out en midi no si tienes el botón encendido ahí en rojo es que ya puedes este tener tu señal midi pues obviamente de entrada si vemos el botón verde es que ya hay una señal midi que está saliendo de la interfase no y tenemos ahí este botón en el cual podemos activar y desactivar entradas y salidas de monitor no porque podemos conectar hasta dos este o más pares de monitores a través de las salidas playback que son muy interesantes y ahorita les voy a explicar que tienen y también este foquito amarillo pues te indica que la interfase jala que la interfase funciona y que cumple perfectamente bien con su función en cambio este botoncito rojo te indica si está encendido o no el phantom power que el cual lo puedes activar por la parte de atrás y bueno pues ahí vemos la perilla y la entrada de audífonos no que es lo lo ideal no entonces vamos a ver ahorita la magia que ocurre en la parte de atrás que es lo más interesante de esta interfase de audio podemos ver ahí lo que viene siendo pues la entrada de adaptador de corriente que te viene obviamente incluida en la caja de la interfase de audio te viene ahí este una entrada usb tipo b que es este donde puedes utilizar un cable de impresora prácticamente que te viene también ahí incluido con la interfase para que pues se haga obviamente todo el viaje de datos obviamente de la interfase para que se envíe los datos de audio directamente a la computadora te recomiendo que uses de preferencia en tu computadora que te fijes en qué tipo de entrada estás tú conectando como tal la interfase porque no es lo mismo tener una entrada usb 2.0 que una usb 1 las usb 1 ya son entradas obsoletas en cambio las usb 2.0 las 3.0 te funcionan de maravilla con esta interfase de audio y bueno tenemos ahí entradas y salidas midi que bueno si tienes un teclado antiguo de los 80s 90s o principios de los 2000s los puedes usar como controlador midi a través de un cable midi obviamente en esta interfase de audio te viene tanto aquí la in que es de la entrada y la out que es de la salida te viene ahí una llave Kensington y este interruptor es del phantom power si lo pones en una pues por obviedad lo prendes y ya saben obviamente lo demás como se apaga y lo que viene diciendo las salidas playback esas son bastante interesantes porque puedes utilizar hasta más pares de monitores de estudio entonces también te sirve bastante sobre todo si no tienes más pares de monitores de estudio pues no hay problema porque esta interfase de audio te sirve y es perfecta para utilizarla en secuencias si tú por ejemplo pues buscas algo no sé para reproducir secuencias en la iglesia si eres también dj etcétera esta es una interfase de audio que te va a servir bastante porque bueno también tienes la oportunidad de tener una mezcla individual como tal de monitoreo como tal para todo entonces es una interfase de audio que por esa parte tiene una ventaja y un secreto muy bueno y también sus salidas que vemos ahí salidas que obviamente el tipo de cables que debemos de utilizar para salidas de monitoreo siempre tiene que ser cables de cuarto de pulgada trs balanceados los que tienen dos rayitas esos son los cables que debemos de utilizar para cualquier tipo de monitoreo o de señal de línea no podemos ver precisamente ahí en esta parte lo que viene siendo estas salidas xlr las cuales te pueden ser igual de muy excelente ventaja por ejemplo si tienes monitores de estudio que únicamente te vengan con este tipo de entradas no como por ejemplo este adam t5b pues bueno lo puedes conectar a través de un cable xlr balanceado y pues obviamente tienes mejor conexión con monitores y pues créeme que si hay una enorme diferencia no entre usar cables obviamente balanceados de buena calidad no y más con este tipo de conectores y también tiene otro secretito estaba 404 hd porque tiene cuatro entradas y sales de inserts ya que puedes procesar tu audio mediante equipo análogo entonces esta es una enorme ventaja que interfaces más caras se la envidian la verdad es que estas este me puse a investigar bastante de ella de esta interfase de audio que me gustó bastante y la verdad es que está como tal en particular le puedes conectar compresores análogos puedes conectar por ejemplo si tú eres guitarrista tienes pedales de distorsión delay etcétera los puedes conectar y te van a ser bastante útiles estas en estas conexiones inserts no porque puedes procesar tu audio sin problema alguno no a través de compresores análogos que bueno esa es una de mis metas que yo tengo por hacer a lo mejor para dentro de uno o dos o tres años pues el compras también ahora que tiene esa interfase también en especial pues bueno obviamente es una interfase de cuatro canales combo pues se tiene pues realmente son tres salidas mí como lo acabamos de ver ahora el procesamiento de audio pues te da obviamente lo de una interfase de audio profesional o sea te lo procesa 24 bits hasta 192 kilohertz no la profundidad de bits es algo muy importante porque te da obviamente la calidad este lo estándar no que manejan hoy en día la mayoría de las interfaces actualmente y obviamente este la resolución es de hasta 192 kilohertz obviamente puedes usar este tipo de cantidades dependiendo de su de la capacidad que tenga tu computadora si tu computadora tiene procesadores de alta gama o sea muy buenos o sea súper tope de gama muy poderosos pues si puedes llegar a manejar audio obviamente a ese tipo de calidad de reproducción no y bueno los amplificadores que tiene son los midas obviamente la calidad que tienen estos midas este no ha que ver con los que tienen las consolas legendas las m32 no que si son tremendos aparatos que son bastante buenos o sea súper geniales son de alta gama pero estos amplificadores son de lo más económico que tiene midas o sea nada que ver entonces la verdad es que también para su precio vamos como que ese si puede ser un poquito un punto en contra pero aún así tiene un sonido pues decente o sea no puedo decirte que es el mejor sonido del mundo porque te estaría mintiendo y estoy consciente que esta interfase de audio es económica que obviamente beringer es una marca que se preocupa más por economizar más en lo que viene siendo sus productos y obviamente pues tenemos que ser conscientes que no podemos ponernos tan exigentes por lo que estamos pagando con ellos y lo he dicho pues en uno de los vídeos que hice sobre si beringer es mala marca o sea beringer no es mala marca la cuestión es más saber qué tipo de productos te estás comprando con ellos entonces si te compras este tipo de interfaces pues te conviene mucho porque tienes muy buenas ventajas para el precio que te estás llevando y bueno y bueno pues en cuestión de sonido vamos a checar una tabla muy muy interesante que y bueno esta la pude encontrar en la en el canal de julian crose que bueno es un canal que yo le recomiendo bastante que hace reseñas en inglés igual al igual que yo pero de interfaces pero bueno ahí podemos ver obviamente una gráfica sobre cuál es la interfase de audio más limpia obviamente pues ahí te dice que las que tiene menos pues es la que suena más limpio no pero fíjense esto que podemos ver por aquí o sea la 404 hd junto con la 202 hd tienen exactamente el mismo preamplificador el mismo el mismo piso ruido la misma limpieza y bueno la verdad es que contra qué compite obviamente esa interfase compite contra las scarlet no que la verdad es que en cuestión de sonido o sea la diferencia no es mayúscula la verdad es que mucha gente nos tilda de a locos no los que pensamos no que la que las euforia no que no tienen nada que envidiarle a las scarlet y la verdad es que es algo muy cierto o sea la verdad no le piden nada en cuestión de sonido en cuestión de sonido tienen una calidad bastante decente porque ni siquiera las scarlet ni las claret como pueden ver o sea no te ofrecen este la gran cosa entonces están prácticamente muy parejas al mismo nivel entonces es si buscas algo mucho más cristalino pues definitivamente podrías irte como tal por estas opciones que son mucho más limpias no que tienen obviamente una mejor calidad de preamplificadores no pero estas o sea definitivamente para el precio que estás pagando te están dando un preamplificador decente ojo estamos conscientes que para el contexto de home studio o sea estamos viendo que no es lo mejor del mundo o sea si quiero obviamente si tengo ganas de comprarme una interfase de audio más cara pero bueno yo quise adquirirla en lo personal porque me dará un margen un poco más amplio a mí en mi caso para poder ahorrar y comprarme algo de mucho mayor gama alta no entonces por esta misma razón quise adquirir esta berringer y la verdad es que berringer ahorita actualmente me ha sorprendido bastante me ha sorprendido bastante sobre todo porque la construcción es bastante buena honestamente yo dudo mucho de la calidad de la electrónica porque bueno casi siempre berringer no ha sido no ha tenido tan buena reputación en ese aspecto y claro que la durabilidad puede ser algo relativo porque depende del trato que cada quien le dé yo en mi caso pues uso reguladores uso drivers especializados y bueno yo asumo que la durabilidad de esta 404 hd puede llegar a durarme en promedio de 2 a 3 años más o menos lo que a mí me duró mi scarlet no pero en realidad este cualquier cosa mientras sepas usarla correctamente no te va a dar ningún problema no la verdad es que la 404 hd tiene sus maños tiene sus truquitos y si ese sí y la verdad es que si son bastante buena aprender los de hecho se los voy a compartir en este canal pero bueno si tienes algún tipo de problema a la hora de del sonido no sé porque a veces el sonido a veces tiende a variar bastante si tienes algún problema es más un problema de configuración entonces que es lo que yo te recomiendo inclusive aunque no te esté dando esta interfase los mismos problemas pues bueno yo te recomiendo que descargues e instales el driver especializado que te viene aquí mismo en la página de berringer te vas a interfaces de usb es más te la voy a pasar ahí abajo en la descripción de este vídeo te vas aquí a software y aquí descargas el driver más reciente para la versión de tu es de tu sistema operativo en windows no si trabajas en windows pues si vas a requerir drivers porque para empezar una tarjeta de audio es hardware de alto rendimiento entonces prácticamente tiene en teoría la misma función que una tarjeta gráfica entonces por ende si vas a tener que requerir drivers en cambio si usas mac pues no vas a requerir usar ningún tipo de driver no la verdad es que esta interfase de audio si tiene sus mañas a la hora de estarla configurando y todo honestamente lo personal me parece una interfase de audio perfecta para el precio considero que si sea una muy buena elección la verdad es que si me costó un poco de trabajo acostumbrarme pero no es nada que no puedes resolver aprendiendo a configurar correctamente tus cosas entonces pues que si la recomiendo pues totalmente que si la verdad es que para hacer berringer o sea me sorprendió bastante porque berringer o sea siempre es una marca bastante polémica a la cual a veces le hacemos el feo y yo le inclusive le echo le echo el feo inclusive alguna que otro aparato que maneja pero esta para su precio y para la calidad que nos ofrece y para todas las funciones me parece que es perfecta para mí en mi caso y pues obviamente no descarto el usar algo de mayor gama alta o sea eso yo no lo descarto yo tengo aspiraciones y espero crecer obviamente tanto con esta interfase como con otras a lo mejor que yo pretenda comprarme en un futuro así que bueno pues pues ahí les dejo como tal este la review se los dejo a su consideración voy a hacer en algún futuro algunos vídeos sobre hacks sobre cómo configurarla correctamente etcétera así que bueno pues si quieren ver esos vídeos pues bueno se les recomiendo que se suscriban al canal es totalmente gratis solamente tienen que hacer clic al botón de suscribirse y ya están prácticamente suscritos así que bueno muchas gracias a ustedes por el apoyo no olviden dejarme manita arriba compartir el vídeo suscribirse les estaré enseñando bastantes cosas con esta interfase es más voy a hacer una pequeña serie de tutoriales hablando de esta interfase cómo configurarla para la gente que tiene problemas obviamente con ella les voy a enseñar cómo pueden resolverlos porque ya agarre la onda de cómo utilizar esta cosa y se los quiero compartir de todo corazón así que pues gracias y nos vemos hasta la próxima bye y